¡Ni, no, ni! ¡Hasta el teléfono! Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Catalina. Y le llamo de la compañía de Movistar. Queríamos ofrecerle la nueva oferta que tenemos. Caballero, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Juan Antonio. Mira, le queremos ofrecer el trío. El trío, ¿pero qué? ¿Tuyo y mi mujer o tuyo y otra más? No, mire, le cuento. Tenemos televisión, ADSL y teléfono fijo. Mira, mira, que estoy ocupado, que estoy en el recinto viendo la cura. Caballero, solo será un momentito. Te tengo que colgar, adiós, lo siento. ¡Ahí está el teléfono! ¡Cago en Dios! ¡El teléfono! ¡Está aquí! Sí, dígame. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Josefina. Le llamo de la compañía de Orange. ¿Cómo es su nombre, caballero? Hola, mi nombre es Juan Antonio Rodríguez García. Mira, quería ofrecerle la nueva promoción que tenemos. Le interesa un móvil gratis, no tendrá que pagarlo hasta el quinto mes, caballero. Pero, ¿qué va? ¿Qué va? Ya con uno tengo bastante. ¿Para qué quiero dos si mi mujer me vuelve loco con uno? Hasta el quinto mes. Es una gran oferta, caballero. Mira, te tengo que colgar. Lo siento, estoy viendo el Lanzarote Real Madrid. Adiós. Sueño contigo, que me has dado. Sin tu cariño no me habría nada. ¡Olé! ¿Qué te va más guapo? ¡Olé! ¡Dime! Hola, buenas noches. Mi nombre es Parmita. Me llamo de la compañía de Vodafone. ¿Hablo con el señor de la casa? Sí, soy yo. Armando Olírez y Follones, me llamo. Mira, caballero, le queríamos ofrecer la nueva promoción que tenemos. Tarifas de 6 euros al mes, caballero. 6 euros. Eso es muy caro, eso es muy caro. No tengo dinero ni para tomarme los cafés por la mañana. No, 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 no. Te tengo que colgar, mi niña, que estoy viendo a las turantonas. Lo siento. Hasta luego. Desde que se inventaron los móviles, me tienen loca. No veo el día que no dejes de molestar. Pues me llaman casi todos los días y a todas horas. Bien besada son las compañías, ya no puedo más. Todas ellas se llaman y siempre te ofrecen algo. Y ahora un ejemplo muy simple les voy a mostrar. Muchas veces me llaman de hora, muchas veces que si Vodafone voy a estar solo antes molestar. Si tú tienes, con ellos contrato, la cagaste, con el aparato, pues tu vida ha dado un cambio radical. Se lo voy a demostrar. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo soy la chica esa de Movistar, la, la, la. Soy la operadora que contigo siempre quiere hablar, la, la, la. Yo te ofrezco por cero euros un móvil genial. En la DCL, que seguro que faltan te harán. No pagarás más facturas, eso será una locura. Grandes ofertas que tengo, ya no pierdas tiempo, contrátame ya. Te hago contratos de un año, venga no seas tragaño. Que los mensajes son gratis y a cualquier destino tú puedes llamar. Yo te diré mis tarifas, yo te diré mis tarifas. Y tú te pases de risa, porque tú eres muy barata, que no te harás. Es Movistar, es Movistar, es Movistar. Tenemos tarifas que son espectaculares, pagarás muy poco, te juro que son geniales. Fue la más barata, hoy te vengo a ofrecer. Esa es igualita la de Víctor Sanquiné. Él siempre ha tardado en ingresar las subvenciones. Esa es la tarifa que a las burgas él le pone. Solo tres mil euros que le da de subvención. Mierda de tarifa a la madre que lo parió. Mierda de tarifa a la madre que lo parió. Mierda de tarifa a la madre que lo parió. Mierda de tarifa a la madre. Desgadura, hoy les vengo a presentar... móviles, ordenadores y un iPad. En nuestra compañía tenemos de todo. Grandes las ofertas que puedes encontrar, venga ya. No te lo pienses y vende ahora. Si quieres navegar con mi tarifa, si quieres algo que te haga feliz, tenemos las ofertas más baratas y esta se llama la del delfín. Y conmigo podrás navegar y muy poco tú podrás pagar, compañía como la de hora, pues nada en el mundo encontrarás. ¡Qué felices seremos tú y yo! ¡Te presento al operador! ¡Es un chico que es muy amable! ¡Otra vez es de Colombia o de Ecuador! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Yo le llamo de Orán y solo quiero saber si usted es titular. Dígamelo, ay por favor, para saber lo que hago yo. ¿Y el motivo de mi llamada? Pues yo quisiera saber ahorita mismo si a usted le interesa cambiarse a Orán. Yo le propongo ese cambio gratuito y se lo juro nada tiene que pagar. Y si me da el DNI, ahí es cuando ya me río yo de ti. De la clavada que le pego a fin de mes, se ríen todos menos usted. Nuestras ofertas son especiales, tenemos muchas de animales. Esto es el Obama, esto parece el Oropa. La primera que hoy te presento, pues se llama la oferta del fin. Es barata para navegar, y no tienes mucho que pagar. La segunda es de maravilla, y se llama tarifa de ardilla. La tercera oferta que hicimos, la llamamos tarifa pinguino. Y si eres muy consumidor, pues te llevas esta de león. Y si ya quieres tarifa buena, te aconsejo la de la ballena. Nuestras ofertas son especiales, tenemos muchas de animales. Y eso es el Obama, bienvenidos al Oropa. Vodafone, yo soy de Vodafone. Vodafone, ya verás, menudo vacilón. Vodafone, yo soy de Vodafone. Ya verás, menudo vacilón, si te llama cualquier compañía. No lo dudes y dile que no, la mejor que hay en el mundo entero. Es la nuestra, tú eres de Vodafone. Vodafone, yo soy de Vodafone. Ya verás, menudo vacilón. Vodafone, yo soy de Vodafone. Ya verás, menudo vacilón. Vodafone. Seguro en esta compañía lo pasas genial. Pues somos poder amática en publicidad. Incluso puedes comprobar en algunos esposos que tengo de representantes apenas a los dos. ¡Qué guapas que son! La chica de Vodafone. El trato siempre es muy cordial. Somos una empresa mundial. Y nos dicen que somos las guapas, que somos las finas y también guay. Que seguro nos tienen envidia bastante moral. Orgullosa que me siento yo por ser de Vodafone. ¡Qué guapas que son! La chica de Vodafone. El trato siempre es muy cordial. Somos una empresa mundial. Yo te juro este tema se está acabando. Y quiero decirle al pueblo lo que sale de mi corazón. Como ves, yo no soy una operadora. Soy una simple murguera que lejos de esta situación. Vodafone, Movistar, también Elora. Son empresas vividoras. Que nos cobran, coño, un pastón. Al principio te prometen y prometen. Pero una vez que firmes, te arreglamos ya la situación. Las pasturas nunca son las que dijeron. No juegan con tu dinero sin darte una explicación. Y entre luego, coño, tú quieres quejarte. Te empiezan a vacilarte. Y te habla un ordenador. Te molestas que de noche o de día no te dejarán tranquila ofreciéndote una promoción. No te engañan con tanta tecnología. Si te meten en la ruina pagando una vida entera. No sale de esa condena. La madre que lo parió. Un botel, un botel, un botel y yo. Antes de prepago. Y se acabó. Ah, antes de prepago. Y se acabó. Ah, antes de prepago. No saludo. No saludo.